Hoy en la baraja le tocó el turno a nuestro periodista Vladimir Largache, quien pese a verse inscrito para cubrir el festival Petronio Álvarez, no logró escarapela para registrar el evento más grande del litoral pacífico. Lo que pasa es que con tanta tecnología para acreditarse en estos eventos, dejan siempre de por fuera a los periodistas locales. Los programas vienen diseñados para hacer desaires y solo acreditar a nivel regional a algunos personajes que no se conocen. Situación que puso en jaque a Ismael Nieto, quien trabaja en la Secretaría de Cultura y es el que le tiene que dar la cara al resto del año a los periodistas. Hoy el turno le tocó al Partido Verde, liderado por el concejal Michel Maya, mejor dicho, nuestro héroe Linterna Verde. Uno de los pupilos de nuestro héroe se le fue la cultura ciudadana al carajo, al sabotear la rueda de prensa de los candidatos al Consejo y a la Asamblea del Partido Verde, John López y Duvalier Sánchez, en compañía de 20 ediles que adherirían a la campaña del empresario Armitage. No faltó un pétalo de girasol que salió desbocado a ser protagonista en plenas ruedas de prensa, utilizando un fajo de billetes de juguetes, como símbolo para agredir al empresario de acero. En cuanto a los periodistas, quedaron tristes porque esperaban que el pétalo del Partido Verde arrojara los supuestos billetes que le dieron, mejor dicho, que fueran billetes de verdad. Y si no, pregúntenle a los colegas. Eso es todo por hoy. Y recuerde, el que no está en la baraja de CNC, no existe en la política. Nos vemos. Chau, chau.